¡Suscríbete al canal! En esta ocasión, es un video sencillito, pequeño En esta oportunidad les quiero enseñar como Hacerle una modificación a los controles que tienen Que son, que usan baterías alcalinas de este Y que de repente es un poco fastidioso Este control pues es del control del double force Por ejemplo, este es un control de una lancha Entonces todos usan por ejemplo 8 baterías Y es un problema, está comprando baterías Entonces se me ocurrió ponerle una batería Para un control Esta es una batería Que usualmente la uso para los otros tipos de controles Como el Turnigy, como controles un poquito más avanzados Pero que son este, que no tienen muchos SES Esta solamente tiene 3 SES Y no patea muy fuerte Entonces voy a instalar una de estas Porque se instala una batería Tal vez un poquito más Grande así como una de estas Por ejemplo esto es de 20C Entonces patea un poco más fuerte Entonces podemos dañar el control Entonces esta pues es un especial para controles Y entonces como les digo es algo sencillo Este Trae un portapilas Donde montamos las pilas Lo que vamos a hacer es abrir el control Ok Abrir el control Y donde Donde están las conexiones rojo y negro Ahí le vamos a A cortar o desoldar Y ya o sea que ustedes usen Otro, cualquier otro tipo de conexión Yo voy a usar como estas O Estas que son para servos El cable no es muy grueso Pero pues no necesitamos mucha Energía Entonces Digamos que esta batería simila Tiene esta conexión Esta la vamos a soldar dentro del control Y ya nada más Vamos a meterla aquí Tiene su entrada Y ya una vez que entre Pues ya prácticamente Lo vamos a Vamos a agarrar la corriente Entonces esto es algo muy Muy sencillo No hay ningún Ningún problema Si Aquí solamente vamos a utilizar Dos Dos cables El negro y el rojo Son dos pins Estos por lo regular Usan tres pins Y este de acá Pues también tiene tres cables Hay que asegurarnos De que el rojo De aquí siempre sea El pin del medio Y acá también siempre sea El pin del medio Así que Si ustedes meten la conexión De este Así Siempre el rojo va a quedar En medio O si la meten De este modo En caso que se equivoquen El rojo siempre va a estar en medio De esa forma Evitamos un problema De polaridad Ok Y los otros dos Que quedan a las orillas Los vamos a juntar Si ven Los vamos a juntar Digamos este Para que Para que si se equivocan Y lo meten de una forma Siempre va a haber Tierra de aquel lado O tierra de este lado Pero el rojo Siempre va a estar en medio Positivo Y esto es algo muy sencillo Entonces déjenme Hacer la conexión Déjenme abrir este Pues más vamos a Empezar con este Que está aquí Este ya lo desatornille Previamente Y Si ven Aquí lo abrimos Estos son los dos cables Que usa Aquí vamos a desoldar este Y vamos a desoldarlo Y lo vamos a soldar A esta Que es la conexión Pero como En este control No No queda la batería Si No cerraría Lo que voy a hacer Es de que Voy a Hacer un corte aquí Para que la batería Pueda quedar este Más adentro Y de esa forma Pueda tapar Ok Y este de acá Pues simplemente Lo vamos a abrir No hay ningún Ningún problema esto Y así pues ya Nos agarramos baterías Y el fastidio De que de repente Queremos usar este Ya sea el modelo Que queramos Porque Hay en ocasiones Que tenemos Algún modelo Como el Davo Horse Como varios helicópteros Sigma Que son bonitos Pero simplemente Pues traen su propio control Porque son de Entonces Tenemos que estar Comprando baterías Y hay ocasiones Que si le ponemos Baterías Por ejemplo Recargables Todos sabemos Que las recargables Tienen un voltaje De 1.2 Mientras que una alcalina 1.5 Entonces en 8 baterías Pues nos da 12 voltios Mientras que en 8 baterías De las recargables No nos dan los 12 voltios Y hay ocasiones Que hay controles Que a fuerza Requieren los 12 voltios A ver si Falta Ok Lo vamos a abrir ya Si ven Simplemente vamos a Esto es algo muy sencillo Como les digo Simplemente vamos a Desoldar el cable rojo Y el negro Y le vamos a soldar Una conexión Y la sacaremos Por aquí Por algún lugar Y fácil Esto va a ser algo sencillo Ok Déjenme apagar la cámara Un poquito Para soldar Y ahorita les enseño Ok Aquí ya Le cortamos Quitamos también Todas las Partecitas Que traía Los resortes Aquí Y si se fijan Y si se fijan Ahora Ya la batería Entra bien Entonces no nos va a estorbar Ok Ahora Esta es la otra parte Están los cables Ya solamente vamos a meter los cables Por ahí en algún lugar Para que salga Inclusive Pueden quedar aquí En este Tranquilamente Ok Tal vez le ponga Alguna basecita Aquí Para que no me No me estorbe A este de acá Ya le soldé El cable Ya nada más Le voy a poner El El shrink tubing Que está aquí Para que no Vaya a hacer contacto Ahí está Miren Es importante Ponerle A Un placer De ese Tubito de plástico Que se encoge Con lo caliente En lugar de estar usando Cinta Eléctrica Esto es más Más fácil Y Para mi creo que es más seguro Ok Ya lo único Que vamos a hacer Aquí sería Este No sé Cerrarlo Si Que nos queda la conexión Déjenme Cerrarlo En el video Cerrarlo Cerrarlo Para cerrar Este Soldar Este También Le tengo que Soldar aquí Los cables Más bien La La conexión Y ahorita Les muestro Cómo quedó Ok Pues aquí Ya terminamos Como ven Ya lo cerramos Aquí está Su conexión Esta la otra Conexión Que le hicimos Le pusimos Una esponja Aquí Para que la Batería No se fuera Hasta Hasta el fondo Y no Quedara Este Pues Moviéndose Ok Y aquí Está la conexión Y como les dije Este tipo De conexiones Bueno Dejen Les muestro Aquí Esta viene Siendo una Similar a esta Ok Pero si se fijan Es de tres pins Y solamente El pin del medio Tiene el cable rojo Y uno de la orilla Tiene el negro Que viene siendo la tierra Para no equivocarnos Acá Siempre El rojo Va a quedar en medio Porque aquí Siempre El rojo Va en el pin del medio Entonces nunca hay forma Aunque Aunque nos equivocáramos Y volteáramos La conexión Siempre el rojo Va a quedar en medio Y nunca va a haber Ningún problema Entonces Lo que yo hice Con esta Es de que Los dos pins De las orillas Los conecté juntos Para que fueran tierra Así Si yo Si yo pongo Esta conexión De esta forma Siempre voy a tener tierra Ya sea de aquel lado De aquel Si la pongo De esta otra forma También voy a tener tierra Aunque Tienen una entrada Y estos A veces Les queda por aquí Un bordito Hay que rebajarlo Para que entre más Más suave Y no Que tengan Problemas Pero bueno Vamos a A ver A ver Como funciona Aquí es el único lugar Donde la pila Me queda un poquitito Más ajustada Ok Pero como ven De todos modos Se entra ahí Perfectamente Como este control Trae por ejemplo Aquí Esta cinta Pues eso nos sirve Para Para agarrarle Y podemos acostar Los cables Y queden aquí Para que no tengamos Problemas Ahora si vamos a ver Si nos va a funcionar Nuestro invento Vamos a conectarlo Ok Esta conectado Vamos a tratar De acomodar Los cables Lo mejor Que se pueda Para que no nos Estorden Igual Y pueden Este Cortarle Más cables A la batería Para que no tengan Problemas Ok Ahí está Vamos a ver A ver Si prende A ver Si no se nos quema Parece que no Ahí funcionó Y Siempre Porque les digo Estas son pilas baratas De esas que cumplas En una 99 centavos Cuestan un dólar Duran Muy poquito Pero si compro Una pila De las Duracell Pues son más caras Y también se acaban En cambio Una Una lipo Pues hay que La podemos Estar Recargando Y además Esta es como De 2000 Y algo Miliamps Entonces Nos va a durar Bastante Ok Entonces aquí Tenemos Vamos a Calarlo ahora En el otro Vamos a sacar La pila Y así Cuando quiera Volar uno Pues nada más Desconecto La pila Y se la pongo Al otro Como que las otras Pilas de repente Pues no funcionan Y por el otro lado Pues todo esto Lo pueden Se lo pueden Estar haciendo Con Diferentes controles Siempre y cuando Requieran 12 voltios Ok Aquí está Los cables Y esta es la tapadera Esta es la tapadera Y esta todavía tiene espacio Aquí para que nosotros Pudiéramos En un dado caso Que los cables Nos Molesten Ok Ahí está cerrado Ahí está el control Vamos a ver si enciende Bingo Ahí está Ok Como les digo Esto lo pueden hacer Con muchos controles Siempre y cuando Sean controles De De 12 voltios Porque esta pila De 12 voltios Si tienen algún control Que por ahí Requiera Como este Como este Que requiere Este Creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6 Baterías Prácticamente No requiere de 9 voltios Entonces No creo que Haga Por ahí De 9 voltios Pero pues Si le podríamos Poner Por lo menos Recargables A ese Serían 1,2 Necesitaríamos Necesitaríamos Como unas 7 baterías Más o menos Pero bueno Aquí está El Proyecto que hicimos Espero que les haya servido De algo Que les haya dado Una buena idea Para que se ahorren Dinero En las baterías Y para que disfruten Más de Este Nuestro hobby Así que ahí estamos Hasta el próximo video Cualquier cosa Sus comentarios Si les gusta el video Pues denle ahí El dedo para arriba Cualquier cosa